Ahí tenéis el resultado de la receta de hoy, unas quesadillas de pollo con un toque crujientito que quedan de lujo, increíbles, mira, receta sencillísima, genial, empezamos lo primero, pechuga de pollo, necesitamos 400 gramos de pechuga de pollo, más o menos, es un trozo, así. Nos vamos a una sartén, una pizquita de vuestro aceite preferido, en mi caso de oliva, y aquí vamos a marcar bien nuestra pechuguita de pollo, lo haremos por las dos partes y tardará poquito. Siguiente ingrediente, tomate, lo vamos a trocear y lo vamos a triturar, así soltará toda su esencia. Lo tenemos, volvemos al pollo, le damos la vueltita y ahí está, esperaremos a que quede bien dorada la otra cara. Mientras tanto, seguimos, vamos con el pimiento, vamos a picar en bastones un pimiento rojo y un pimiento verde. Para preparar este plato me he decantado por el pollo, puedes utilizar pavo, incluso con ternera, está muy rico. Vamos a ver el pollo, ahí está, doradito, lo tenemos. Así que empieza el baile del sabor, orégano, una cucharadita le va de lujo, toque italiano, sabéis que me encanta. Así que, adentro. También añadiremos una cucharadita de ajo en polvo, wow, que súper sabor. Seguimos, una cucharadita de pimentón, dulce o paprika, mira, le va a dar sabor y además algo de color. Por supuesto, sal al gusto, una cucharadita en mi caso. Y también el tomate triturado, que acabamos de pasar por la batidora. Añadiremos un vaso de agua, que son 250 mililitros más o menos. Esperamos a que suba la temperatura, a que empiece a hervir. Tapamos y cocinamos 15 minutitos. Mientras se va cocinando el pollo, seguimos presentando ingredientes, cebolla, una unidad que vamos a partir en laminitas, así, tiqui, tiqui, tiqui. Y en cuanto la tengáis, a una sartén junto con el pimiento, ras, añadiremos aceite de oliva y una pizquita de sal. Y aquí vamos a dejar cocinándose a fuego medio, hasta que esté bien pochado, 10 minutitos más o menos. Volvemos con nuestro pollo. Ahora lo que vamos a hacer es deshilachar el pollo. Retiramos esto y con los mismos tenedores vamos deshilachando, así, poquito a poquito, hasta convertir este pollo en poco más que hilos. Mira, ahí están. Venga, ya tenemos nuestra cebolla y nuestros pimientos bien pochados y llega el momento de mezclar junto con el pollo. Removemos, mezclamos bien y esto va a ser la base de nuestras quesadillas de pollo. Pero unas quesadillas necesitan un buen pan de maíz, tortitas de maíz, ahí están. En mi caso voy a preparar 6, así que necesito 6. Último ingrediente imprescindible para las quesadillas, queso rallado, el que queráis. Yo voy a utilizar este que lleva mezcla de mozzarella, de inventar y de cheddar, que da de lujo. Reparte un buen montón por la mitad de la torta de maíz. Ahí está. Sobre ella una buena cantidad de nuestro pollo, de nuestra cebolla y de nuestros pimientos. No te pases porque luego no va a haber quien la cierre. Un poquito más de queso por la parte superior para que se funda, se pegue y nos cierre la quesadilla. Y ahora apretamos, ahí lo tienes, presiona un poquito y en cuanto lo tengas reservas y sigues por las siguientes. En mi caso 6, mira, ahí las tengo. Y ahora el paso que hará que vuestras quesadillas suban a otro nivel, una sartén o una plancha bien caliente. No hace falta aceite, no hace falta nada. Coloca tus tortitas de maíz sobre la plancha, presiona un poquito y dóralas 10 segunditos por cada cara. Cuidadito, que oscurecen muy rápido. Vueltecita, 10 segunditos más y retiramos. Las tenemos listas. Ahí las tienes. Quesadillas de pollo crujientes hechas en minutos. Mira qué pintón, no me digas que no apetece hincarle el diente. Toma, con su quesito, con su pollo, con su pimiento, con todo. Tienes que prepararlas, te van a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias!